Una iniciativa fuera de lo común aquí, en el Restobar de La Ribera, porque bueno, justamente sus dueños pensando en las pocas posibilidades que tienen las personas de más de 55 años para encontrar trabajo y teniendo en cuenta el contexto y la crisis económica argentina, decidieron de alguna manera dar una mano, contratar a gente más 55, también entendiendo que son quienes más responsabilidad y experiencia tienen en el rubro. En realidad fue una idea que yo tomé de un restaurante de Buenos Aires, en el cual inauguró y tomó todo su personal mayores de 60 años, jubilados y pensionados. Me pareció una idea fabulosa, nosotros veníamos viendo de qué manera poder implementar algo parecido y dije, bueno, ¿por qué no probar acá en Neuquén y por qué no darle esa posibilidad a este rango etario que está un poco exento de las búsquedas laborales en la zona y en todos lados? Bueno, justamente a esa persona de 55 años le viene bien esto, ¿no? Pero a ustedes, ¿por qué les serviría tener una persona que ya quizás está en la parte del ocaso de la vida laboral? Mira, hablaba justamente, como te decía recién, con los dueños de este restaurante de Buenos Aires y el compromiso laboral y el compromiso hacia el trabajo es totalmente distinto que los jóvenes o la gente joven que viene a buscar empleo, ¿no? A nosotros nos pasa acá que la gente viene, trabaja uno, dos, tres meses, junta su platita, hizo de viaje, es más un trabajo temporal que un trabajo oficio. Y ellos coincidíamos con ellos que, bueno, que ellos me decían acá, el compromiso que ellos tienen laboral es tremendo, o sea, no falta nunca, nunca un pero, o sea, vienen, cumplen sus cuatro o seis horas, que son las horas que tienen permitido trabajar y lo hacen en eficiencia del 100%. Y otra experiencia también, calculo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, estamos, nosotros estamos contentos y deseosos de que ya contar con estos dos nuevos compañeros de trabajo que arranquen para, bueno, para compartir la experiencia tanto con los chicos jóvenes como con ellos, ¿no? O sea que ya tuvieron, en este caso, dos personas que quisieron ser parte, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo tuvieron ellos también, no? Mirá, hasta ahora recibimos más de 50 curriculum. Empezamos hoy las entrevistas, inicialmente vamos a tomar a dos mozos o mozas, esa va a ser, digamos, la etapa inicial y después, llevado el tiempo, vamos a, si requerimos más colaboradores, vamos a seguir tomando. ¿Sentís que esto se puede replicar en otros lugares del rubro? Ojalá, ojalá, porque está bueno por ahí dar esta posibilidad, ¿no? Es decir, bueno, también un poco lo que yo quiero es, con esto, es quitarle el romance a que, oh, va a haber un jubilado atendiendo ante la Ribera. No, va a ser un compañero más, un colaborador más, una persona de más edad que nosotros, que sea la oportunidad de reinsertarse y poder trabajar a la par de cualquier otra persona. No, va a ser un compañero más.